La bonanza de este país es tal que fíjate como en lo que paga de casa son 3.500 pesos. Es un regalo. Y puede pagar. Es un regalo. Es un regalo. No, no, pero tampoco yo quiero que tú vayas a visitar. Disculpe, tío, Lar. Lo traicionar subconsciente porque mira, ni siquiera una cuartería paga 3.500 pesos. Ni una cuartería. Vamos a lo que yo nací, en la manuela de 10 que sigue en eso, es donde yo nací. Es más, donde yo nací tienes que pagar como 40 pesos. Cuando tú naciste ya no. No, 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 ahora, donde yo nací ahora mismo tienes que estar más alto en 40 pesos. No, para que tú estés claro, porque hay que hay todo tipo de sitios, eh. Los compuestos sin puestos. Para que tú no conoces esos sitios, tú estás encumbrado allá arriba. No, yo, al contrario, yo iba a decir lo contrario. Yo lo que estaba diciendo era que debería ser más caro. Bueno. Aun con la migración. Tú estás traicionando el supuesto. Lalito, no, no, que me traiciono. Lalito, Salome Ureña, de Sabana Perdida, ahí en la calle Los Choferes. Comenzó en el año 1984, cuando aquella revuelta. Lalito, tampoco lo han podido sacar de la pobreza. Ahí está Lalito. Y gracias a Dios, porque son buenos, alimentados a medio mundo, eh. Con Lalito, ya está tamañazo. Un saludo para el que no escucha todos los días en el Salome Ureña. Miren. Ahorita yo daba al introy del programa la información de que la Procuraduría General de la República había gestionado una autorización para ir detrás del disco duro del sistema de circuito cerrado que tiene el edificio donde reside o residía el abusador. Y la autorización, dije también que era copiar los acontecimientos desde la fecha de la solicitud de la medida del juez de anteción permanente hasta la fecha. Porque harán algún movimiento extraño, sabrán por qué lo hacen. Si no pudieran copiarlo del disco duro, bueno, yo tenía la autorización para llevárselo también. No sé en qué han quedado y escribí ahora a ver si alguien me informa. Pero, ayer, cuando yo estaba hablando del tema de Jaque Mate, segundo en la lista de la OFAC, y que el Procurador General de la República, o mejor dicho, la Procuraduría General de la República, había manifestado que era la mano derecha de César en comunicados que están ahí en todos los medios. Yo dije, bueno, pero ¿y el que era mano izquierda? Entonces tendremos que pedirle perdón o indemnizarlo. Y hoy, la fiscal del distrito dice que ha sido exitoso el operativo que se ha montado detrás del desmantelamiento de esa red. Y vi con mucha pena el rostro de la Procuradora Fiscal porque estoy convencida de que ella no ha hecho nada que no sea lo que ella entiende que debe hacer, lo correcto que debe hacer dentro de las atribuciones que le confiere la ley y la posición que ocupa. Yo estoy convencido de eso. De eso no tiene que convencerme a mí, ni al país, la fiscal del distrito. Porque eso es más allá de la Fiscalía del Distrito Nacional. Y yo voy a hacer un paralelismo entre la investigación hecha, en el caso de Odebrecht, y en el caso de César el abusador, porque no ha tocado la misma Procuraduría General de la República, con el mismo modo de operación y los mismos resultados. Primero, comenzó invitando a lo que supuestamente había delatado el funcionario de Odebrecht a su despacho, dando la oportunidad de que si ciertamente estuviera involucrado en algo pudiera sustraer o distraer cualquier elemento que pudiera ser utilizado en su contra, en caso de que lo tuviera en la casa, en la oficina, en el celular, donde sea, porque hasta yo lo hiciera, para yo poder evadir la justicia o mi responsabilidad de algún hecho doloso, por más honesto que tú seas. Además de que desde la Procuraduría General de la República se estaba consciente de que había muchas pruebas que se consiguieron. Que depositarla en el expediente implicaba el que fueran encauzados gente que ellos no debían tocar o no querían tocar, porque son compañeritos y con los que hay compromisos políticos. Ese es la verdad. Prueba que sean estas, sí, pero este tiene una conexión con este y ahí hay que buscar fulano, sáquela. Por eso ese expediente no tiene nada el de Odebrecht. Una delación de alguien a quien la Procuraduría ni siquiera se ha molestado en venir a certificar lo dicho con las declaraciones sobre ese cuestionamiento que se le hizo al delator y a la persona que se imputó para ver quién de los dos pudiera estar mintiendo, quién tiene la razón o si alguno puede aportar una prueba que pueda ser contraria a lo que está ahí escrito. Nada de eso. Pretenden que ese expediente, que esos papeles, esa declaración, que uno no sabe si es verdad que lo que hicieron un acuerdo con el Estado para emitir delaciones premiadas lo dijeron. Uno no lo sabe porque no lo han traído aquí para que lo certifique. Le pudieron haber puesto más o menos, más de lo que dijo o menos de lo que dijo para salvar algunos amiguitos y compañeritos. Que yo creo que por ahí pudo haber, creo yo, pudo haber andado el tema. Por eso no lo trajeron aquí, para que certifique lo que delató. Y las pruebas, al no haberse depositado para sustentar acusación porque la conectaba con otra situación en la que se involucraban a personas a quienes no debieron involucrar porque eran amiguitos y compañeritos, hace que usted deseche esa prueba y cuando usted va donde el juez con un expediente vacío porque la prueba usted no pudo depositarla para no comprometer a algunos. Eso digo yo, o creo, mejor dicho, porque no tengo la prueba de eso. Lo que uno instuye por la experiencia de 26 años de ejercicio, no porque me lo cuentan, yo lo instuyo. No porque me lo han dicho ni tengo pruebas. Entonces llega el expediente y dice, pero este hombre dijo tal cosa, ¿dónde está la prueba? Ah, no, no hay. Pero tampoco se salió a buscar. Y si asistía la prueba, entonces le dieron oportunidad para que la pudieran distraer. Por eso de lo que quedó de esa relación, la prueba no aparece en ese expediente cada vez que un juez conoce algo de ese expediente. Uno, dos o tres quedan fuera del expediente. Montaron un show. Vámonos para el caso de César. César el abusador, había quienes decían que tenía cierta relación con los sectores de poder. Yo no puedo decir eso, pero si es verdad, es algo serio y pone a todo el mundo a creer y a dudar también de la investigación. ¿Por qué? Porque usted me está diciendo, a mí le está diciendo el país que usted hizo un operativo para agarrar el segundo hombre después de él. Pero cuando usted lo presenta ante un juez, usted no le presenta pruebas para justificar lo que usted le dijo a este país. Entonces dos cosas pasaron. Pudo haber pasado. O usted no sabe lo que estaba diciendo. O en su defecto, después que se tenían las pruebas por la cual usted emitió la declaración, había que distraerla para no involucrar a gente que pudiera haber tenido relación con esa prueba que involucraban a Jaque Mate. Una de dos, porque no creo que sean tan brutos tampoco. No creo que no tengan capacidad, que pueda ser que la incapacidad también lo haya arropado. Pero además el procurador es uno. La procuraduría es un conjunto de gente profesional del derecho que tiene mucha experiencia. Pero disparate como ese, usted decir que es el segundo hombre más fuerte de una banda y usted no presentar pruebas, o usted no quiso presentarla para no involucrar a otros, o demasiada incapacidad hay con relación a la investigación. Entonces, ahí usted está quedando mal como quiera. Entonces, este país no merece un show de mal gusto. Porque si ellos están involucrados en eso, y usted sabe que están, y usted tiene la prueba presente, no importa quién caiga. Porque quienes solicitaron la dirigencia del Estado Dominicano, van a exigir en cualquier momento transparencia en cuanto a la investigación. Si no, usted sabe lo que va a pasar. Que si usted se negó a hacerlo, a presentar lo que usted tenía, que ellos tienen que tenerlo. Cuando usted no esté al frente de esa posición pública, usted pudiera ser investigado también, o estando en ella. Porque aquí por salvar a algunos, en caso de que ciertamente tuviera el señor César vinculación con los sectores de poder, yo no lo sé ni me interese, y el que lo sepa que no me lo diga. Sencillamente es decirle a este país que no es posible el que usted pueda involucrar y procurar sanciones a gente que tenía menos vinculación que el que usted dijo que era el segundo hombre de la banda, de la red. O sea, si ese es el primero y usted no tiene nada, del segundo al tercero, del cuarto al quinto, ¿qué demonios tiene usted? Entonces todo este aparataje y todas estas cosas que supuestamente en 20 años hacían ellos, ¿es mentira? Si es mentira, pídale perdón a todo el mundo y a César llámelo y dígale, mire, disculpe, no vayas para su casa. Ahora, cuidadito, porque las autoridades norteamericanas están pendientes de la investigación y a veces se creen que los cargos son para siempre. Y pudieran estas investigaciones motrencas o complacientes generar una situación que a quienes no cumplieron con su responsabilidad, entonces pudieran convertirse en cazadores cazados. Gracias. 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 Gracias.